Finísimo líder del escuadrón de Dios, adorado San Miguel Arcángel, auxíliame. Socórreme de la maldad del mundo. Mis enemigos rondan alrededor y me acechan como la presa y el depredador. Tengo miedo de que desgarren mi ser, de que me destruyan. Por eso, gran señor del ejército de luz, acudo a tu poder de justicia, para que destruyas a quienes me quieren ver caído. Sé que he pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión, pero, mi arrepentimiento es genuino. Amparame y con tu armadura, protégeme. Con tu ejército, cuídame. Con tu balanza, juzga a quienes me han juzgado y con tu furia, arrebata la espada del que llere. Aleja al malvado merodeador que acecha al inocente. San Miguel, a través de estas palabras, que tu magia y poder se demuestre. Cuídame y aleja a los malvados. Amén.